y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal chavales hoy os traigo un nuevo pack que se ha filtrado que ustedes ya sabéis que tenemos distintos starter packs en el en vuestra taquilla como ya se habían sacado varios starter packs creo que este sería ya bueno el último creo que fue el 8 o el 9 no recuerdo pero fue la temporada de fornite 1 por decirlo así porque como ya sabemos ya es fornite capítulo 2 como estáis viendo por ahí en pantalla y nada deciros chavales que antes de continuar el vídeo agradecería que utilicéis mi código que se encuentra aquí justamente encima mío el que no está utilizando chavales no puedes entrar al sorteo que estoy realizando en directo ahora mismo recordar estar suscrito al canal dejar un like compartir el vídeo igualmente yo los requisitos los dejaré en la descripción de este vídeo que estarán en la descripción y nada deciros que os voy a mostrar la imagen del skin que se ha filtrado ya hace un par de horas o unos días si no mal recuerdo un día del skin cuál va a ser el nuevo starter pack que saldrá próximamente no se sabe si esta semana o la siguiente antes de que empiece el tema de halloween y también se ha filtrado como ya sabéis un pack que esto lo diré en otro vídeo que haré en un rato o mañana mismo que subiré bueno ya lo tengo hecho ya sino que lo tengo que subir lo único que me falta y nada deciros que también se han filtrado nuevas skins y nos voy a mostrar por aquí cuál sería el starter pack con cómo con qué vendría y con qué no y nada como por aquí tenemos el starter pack que este sería ser la verdad es que la chica está súper súper tocha me encanta el pico también está súper guapo y la mochila recordar que estos estartes son muy baratitos cuestan 5 dólares justamente 4.99 por ahí 4.99 dólares son muy baratitos recordar que si lo compréis alguno de ustedes utilizarlo con mi código que se encuentra justamente aquí encima mío se encuentra el código de creador agradecería que lo hicieran y nada como decía que viene con una mochila un pico y con 600 pago como siempre todos estos estartes siempre vienen con 600 pavos la verdad que están súper bien por 5 euros o dólares depende en qué país sea está muy baratito la verdad y nada deciros que también se han filtrado nuevas skins que saldrán en estos días os voy a mostrar por aquí las distintas skins que saldrán que la verdad es que a mí también me mola esta skin que también tiene como es por aquí esta skin que se ha filtrado está guapa viene en versión chico y versión chica sino que la versión chica no la he encontrado así que esta es la skin que se ha filtrado que también está súper es parecida tiene ropa roja y un sombrerito creo si no mal recuerdo y nada y la siguiente skin que se ha filtrado y la que más tocha me parece es la skin del osito del osito a mí me encanta la verdad es que a mí me encanta la skin de los ositos como ya sabéis yo tengo todas las skins de los ositos y como vemos por aquí esta skin del osito está súper guapo como veis con el ojo parchado es negra en el medio tiene un corazón roto y detrás la mochila también sería igual como vemos aquí en el pecho un corazón roto que sería la mochila sería de corazón y detrás pintado un corazón roto esa sería la skin que se ha filtrado estos días que saldrán próximamente y ya estaría gente y nada gente espero que os haya gustado el vídeo y si es así dejar un pedazo de like y recordar que este vídeo se trata de este starter pack que saldrá próximamente en forna y recordar que esto vale 5 euros o 5 dólares como de donde depende de donde estáis viviendo y nada recordar utilizar el código creador en youtube y recordar suscribirse al canal con la campanita el botoncito rojo que veis por ahí a la derecha de ustedes siempre tenés que suscribiros y activo la campanita de y nada gente espero que os haya gustado el vídeo si es así dejar un pedazo de like que yo lo vea suscribirse al canal y recordar que tenemos un sorteo activo que estaré en directo hoy mismo dando un ganador sorteando un pase a batalla así que gente nos vemos en un próximo vídeo adiós